Buenas noches Javi No tengo más que decir que qué chimba tan hijo de puta estar aquí de nuevo En esta tierra tan hermosa Qué maravilla comenzando la gira aquí en Colombia Con ustedes esta noche, bienvenidos a este señor Cuando la vida me da golpes y me van a parar el sueño Es cuando yo me siento que tengo que levantar Dar la cara al miedo, es una forma de ver el serbo No voy a darme por vencido, no voy a dar mi vida al pie del miedo Es un asesino quemado de los sentimientos Sé que no estoy solo, no sé que Dios está aquí adentro Necesito silencio para poder encontrar Mi propia voz y mi libertad Al final de la oscuridad No voy a darme por vencido, no voy a darme por vencido No voy a darme por vencido, no voy a darme por vencido No voy a darme por vencido, no voy a darme por vencido No voy a darme por vencido, no voy a darme por vencido No voy a darme por vencido, no voy a darme por vencido No voy a darme por vencido, no voy a darme por vencido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!